3 es bien No, no, no te saques Vice, weón Puedes sacarte hasta Refresh, weón, de repente Sí, puedes sacarte hasta Refresh Ya, sí, sácate, sácate, maes, ya, por la juega Oh, no, que la magia también, oh, no, no sé Es que no tengo ni idea, mano, con su eres estúpido Ah, no, weón, qué cólera, perder una hora el juego, qué huevado Ah, tiene que ir Roshan, 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 tenemos que ir hace rato, weón Tiene Divine, tiene Divine, tiene Divine, tiene Divine, tiene Divine, ¿eh? Tiene Divine, ¿eh? Tiene Divine, Voy Spirit, por si acaso, tiene Divine, ¿eh? My little friend wants a word with you Start reacting Ya, sí, 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 sí Ya, escucha, podemos ir Roshan, creo, ahora sí, weón Ah, escucha, tienes que aprovechar para guardar, para guardar de manera agresiva, weón Te guardea Te guardea acá, weón Hace rato, weón Eso, te mueres, weón Vete, 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 vete No sé si me saco manta, weón, o que me saco, weón Avisa el por la manta, creo No sé si me saco manta, expande cerco由 Mira, a partir de donde vas Cuenta my favorite Tiene que puntos, todos tienen Vai Wars Tienen que pulsar, tienen que pulgar, tienen que pulsar Sí Sí Y ya están por... Venga, está por ahí, está por ahí. Está bien, está bien, está bien. Listo. Ya vienen, vienen. Vienen, viene. Leiro, ¿ya? Fue un equipo, ¿eh? Yo voy a haber salido, 56, 57 sale Ya salió, salió, salió ¿Dónde va? Pero con... Ya estoy bien, con refresh ¿Pero refresh pa' quién? ¿Para ti? ¿Para ti el refresh? ¿Para quién? Pero tengo casi... Casi 9k de oro Pero sacate, 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 cuiras, pego No, sacate, sacate silver, pego No, sacate silver No, sacate shadowlay Y este... Sacate shadowlay, sacate shadowlay, sacate shadowlay Tienes valla, tienes valla, sacate, está bien Sí, sacate silver Sí, no, refresh para ti ¿Oh, refresh pa' el sky? Ya, ya, agarra el refresh, agarra el refresh ¿Yo byeback? No, pero mejor para ti, para el byeback Para ti mejor, weón, el X, ¿o no? Mejor para ti Oye Sí, mejor para ti, weón Refresh pa' el sky, refresh pa' el... Chapa, chapa, chapa Está bien, no, tiene que ser, tiene que ser únicamente para, para él, weón Ya, chapa, chapa, todo aspecto, chapa tú La escuche, ignoren al... Tienen que pararse atras y ignorar al, al yagro, bueno, hay que ignorar al yagro Hay que chapar al que defienda a medio, no sé. A mí, a nosotros nos van a volar al toque, weón. Tienes que meter duelo a algún support, weón. Mira, 150 duelo en una hora, dios mío, weón. No sé, mano, tú tienes que meter duelo. Tú sabes jugar en serio. Pero luego lo has piquéado, ¿no? Agarra el D, agarra el D, agarra el D, agarra el D, agarra el D. Oye, ¿sabes qué? Voy a romper simplemente a... Creo que a Hitz nomás rompo la torre, rompo la torre a Hitz nomás. Aunque yo no tengo manta ya para romper, weón. Yo no tengo manta para romper, weón. Tiene Divine, Boy Spirit. Ya no sé, ¿cómo hacemos ahora, weón? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Me pongo adelante? Qué chucha. Ya, mira, mira, mira. ¿Por qué te paras tan adelante, mano, ah? ¿Por qué te paras tan adelante, weón? ¿Estás acá? ¡Vete, me segunda, weón! ¡Que se ha parado de frente! ¡Estás yendo a morir, weón! ¿Has visto lo que has hecho con tu héroe, weón? Te mueves, te mueves, te mueves. Te ha sido de frente a morir, weón. Puta, ¿has visto lo que has hecho con tu héroe? Te ha sido de frente a morir, weón. ¡Qué daño, mano! ¡No me jodas, weón! Y se ha quitado el otro, weón. ¡Dios mío, weón! ¡Ah, pero por qué te pauseas! ¡Por qué te pauseas, weón! ¿Por qué te pauseas? ¿Otro, weón, ha visto que has ido de frente a morir, weón? ¡Dios mío, mano, weón! ¡Qué daño, weón! ¡Dios mío, mano! ¡Qué asco, weón! ¡Oh, estamos ahí! Igual, igual se ha comprado, se ha comprado el doctor, se ha comprado... ¿Qué haces ahí, weón? Se me colocó, me fue el héroe, weón. Ya, sí, mano, se nota, se nota, se nota. Ya, ya este, ya no tiene 40, no tiene 40, no tiene 40, no tiene 40, ya. ¿Que pasa? Todo sí tienen vajas NO. ¡Párate, párate, ándate la torre, ándate la torre, ándate la… Bueno, esta huella se cae, si lo ha agarrado acá se muere Faltó un poquitito de existencia nada más No tienen buybacks, no tienen buybacks Se muere, se muere, se muere, se muere ¿Te sacas Skirla? Ya me saqué Skirla, ya me saqué Skirla Ya, vos no ves acaso No sé cómo chucha te muere, tienes que tener aiondix ¿Cómo no tienes aiondix, mano? Compre ese aiondix, cómprate aiondix ¿Qué te vas a comprar Glimny? Cómprate aiondix, qué chucha tiene ¿Ahora qué hacemos? Vamos a pelear nomás, porque no tienen buybacks Vamos a mechar, vamos a mechar No, este es el segundo de mi tormento Que aburrido, weón Ten ahí cuidado No importa que se den acá, weón Ya agarré en itens neutrales Ya vamos a mechar, vamos a acabar No sé, no, vamos a acabar, weón Creo que es refresh para WKB, weón O te puedo dar moonshark, creo ¿Te atacas, atacas lento? Te voy a moonshark, creo Habla ¿Te doy moonshark? O me saco refresh, mejor Mejor me saco refresh Mejor asegura tu refresh Yo el boichi lo chapo mueren Pero uno si está atento para que me pueda dar un apoyo Yo el 91% Ya vamos No, weón